Siéntate aquí, a mi vera. Ok, claro, gracias. Bienvenido a España. Oye, muchísimas gracias, estamos tan contentos de estar aquí. Ya, yo entre esta luz verde, estar aquí contigo, me da la impresión de que de repente va a salir el humo negro y nos va a llevar a algún lado. Sí, yo te protejo, no te preocupes de nada. Tu personaje en la serie es Canario, y has dicho que cuando vinieses a España te gustaría ir a Canarias... Me encantaría, sí. ...y probar el mojo picón. Pero tú estás en Madrid. Sí, ese es el problema, pero veo un plato ahí muy rico, y creo que es el mojo picón. A ver si parece. Wow, está increíble. Está bueno, ¿verdad? Está buenísimo. Wow. Lo que pasa es que el resto de compañeros se van a acordar de mí porque deja un poco de la boca. Bueno, te voy a hablar así de... Bueno, cuéntame. ¿Conoces la lengua canaria? La verdad que no, tengo entendido que tiene un poco de semejancia al cubano. ¿Si te digo guagua? Bueno, sí, autobús, pero así se dice en Cuba también. ¿Guanche? ¿Guanche, no? ¿Qué es lo que es guanche? Es un habitante canario. Ah, bueno, está bien. ¿Y si te digo yeyo? Yeyo no. Yeyo no... No, no, ese no. No, no, no. ¿Cocaína? ¿Qué es lo que es yeyo? Mareo. No, cocaína, mareo, hasta... Existe un grupo de Facebook que se llama El Lápiz de Ojos de Richard Alper. ¿Lo conocías? No, 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 pero me hace mucha gracia. Pero es que lo mío es natural, no sé si es... Es lo que me estoy fijando, es natural, parece que llevas una línea, pero no, es natural. Es que soy cubano. Yo como en las series Maquillan también, y tú tienes unos ojos tan estupendos, he traído una barra de labios para que me maquilles a mí. Es fácil, que tengo los labios yo a lo cubano. Es que sí, increíble. Si mi mujer ve esto, me divorcia... ¡Esto no es malo! Fantástico, ¿no? Muchas gracias. Pues con estos labios rojos doy por concluido mi reportaje de hoy. Uy, como vuela quemado por aquí, ¿no?